Tan dentro de mí muriendo de ti Como buscan las olas la moría del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma querriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad a pesar que estás lejos tan lejos de mí a pesar de otros besos que te hagan feliz Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Aún recuerdo ayer, ayer cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas de mí Aún recuerdo aquel amor Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti Es vagado en la noche querriéndote oír Y al ruido del viento le oído de ti Mi nombre es Wendelín Mi nombre es Wendelín Mi nombre es Wendelín Un saludo 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 Un saludo